Hola, soy Karina, soy Karina No te subas ahí Con mi teléfono vamos a ver a llamar a mi abuela Hola abuela, ajá, te quiero decir que te voy a dar un gran mensaje con mi teléfono que está aquí Kari Kari Ven Mira, yo tengo mi propio teléfono que yo ya soy grande y tengo 7 Tienes 5 Tengo 10 Préstamelo, a ver, lo puedo ver Ya Kari, no me lo has dado Diosito te va a castigar Miren este teléfono Uy, se abre Es un borrador, wow Kari, el video ya va a terminar de adiós Adiós, voy a llamar a mi abuelita Adiós Adiós Adiós